archivos correspondientes. ¿Ya? He estado he estado mirando y en realidad ¿están mirando jóvenes mi pantalla? ¿Está bien? Sí, se ve ya, perfecto. Entonces, estaba diciendo jóvenes que la la práctica está ya en el en el Classroom. Han debido inclusive revisar su les ha debido llegar un mensaje de que ya está habilitada y está con fecha de entrega, inclusive considero bueno, aquí no se puede un cachito, vamos a mirar esta práctica desde el aquí está ya entonces estábamos un poco acompañando lo que lo que deberíamos hacer en la clase de más temprano y hemos cubierto prácticamente todo esto en la clase de esta mañana ¿no? La la laguna que les pido con la que trabajan es laguna de paraguara el material necesario para que hagan eso está acá tienen esta carta a cuatro esquinas y aquí van a encontrar las coordenadas que les van a permitir hacer la georreferenciación ¿no? aquí no necesitan la lo que yo hice marcando ahí unas crucecitas ¿no? y poniendo las coordenadas en otro archivo entonces de aquí ustedes van a poder tranquilamente georreferenciar quien sabe usan las coordenadas de aquí y georreferencian este otro mapito aunque está un poquito más extenso este está o no sé si es el mismo bueno pero georreferencien esto y usen las coordenadas de la otra de la otra imagen para que no salgan las las coordenadas aquí impresas en su en lo que vaya a georreferenciar y esto esté limpiecito para que georreferencien bien entonces hasta aquí estaría bien ahora tienen que responder esas preguntas pero estoy viendo que todo es todo ya ha sido presentado porque realizó la transformación del segmento del límite de la esto no sería la angostura ¿no? sería del límite de Guaraguara ¿no? para vuestro caso del límite de la la luna Guaraguara ver un segundito jóvenes estoy en clases dime rapidito jóvenes entonces eso es laguna laguna Guaraguara ¿no? ilustrar su trabajo con algunas ilustraciones en su informe esto también han visto saben responder realizar una revisión bibliográfica estito es bueno que ustedes revisen en internet y escriban cosas al respecto después nosotros vamos a discutir en clases pero ya quiero que esto esté claro para ustedes entonces hagan una una revisión cita bibliográfica y eso sería elaborar sus conclusiones del trabajo coloca el informe de trabajo en formato pdf y envía al caso en la fecha establecida no se recibirá ningún trabajo después de la fecha determinada bueno eso ya está esa recomendación ya es vieja pero la práctica número 3 habría sido concluida yo pensé que había más cositas pero en realidad son preguntas que ustedes no me hacía deben responder bien vamos a tener sin embargo la entrega de la práctica está marcada para el día 7 a las 6.45 el día lunes 5 el día lunes 5 vamos a tener una clasecita de dudas ya entonces todavía yo les sugiero que intenten terminar para el 5 entonces si hay alguna dudita muy concreta muy específica la plantean y así para el 7 su práctica está está entregada sin problemas a pesar de que es una práctica muy sencilla muy simple pero igual hay que nomás abrir un espacito de dudas para ver si hay alguna cosa que surja durante ya el uso práctico de ustedes de la herramienta y de las cosas que se plantean en esta práctica número 3 ¿está claro? ¿está claro? sí 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 todo claro entonces como está ya todo claro cerramos esto y arrancamos con nuestra práctica número 4 bien aquí vamos a enfatizar la diferencia entre el sistema de coordenadas PSAT 56 y PWGS 84 además vamos a hacer transformaciones de un sistema de coordenadas a otro con las herramientas que ya disponemos esta es la última práctica con la que vamos a hacer algo con ILWIS ¿ya? después ya vamos a trabajar con con ARGIS no más ya prácticamente en todas las prácticas que vayamos a requerir de un SIG vamos a trabajar con el ARGIS yo les decía que indudablemente hay más sistemas de información geográfica ¿no? o sea el ARGIS es una de las herramientas el ILWIS es otra herramienta yo hay cositas que todavía hago en el ILWIS porque son más sencillas de hacer en el ILWIS ¿no? que en el ARGIS pero hay cosas la mayoría de ellas que se pueden hacer en el ARGIS con bastante soltura el ARGIS en realidad es una excelente herramienta para trabajar con principalmente con datos vectoriales ¿no? a veces para trabajar en formato raster hay algunas dificultades y es ahí que yo recurro a veces para trabajar para hacer cruces de mapas para obtener unos parámetros que son útiles en el ámbito hidrológico a veces utilizo el ILWIS pero bueno si es que en determinada oportunidad requieren de utilizar el ILWIS por lo menos ya tienen una pequeña una pequeña introducción por si acaso por si acaso es bueno que se les aclare el ILWIS es una es una herramienta bastante antigüita ¿no? ups permítame colocar mi un cabo ya el ILWIS es una herramienta les decía bastante antigua pero el ARGIS también es ¿no? o sea todos todos estos softwares van evoluyendo el ILWIS por ejemplo tiene versiones muchísimo más recientes obviamente pero tiene una característica la versión que yo les he mandado es una es una que tiene que requiere de un cracksito ¿no? y o sea requiere que pongas una un codiguito de licencia etcétera que yo les he pasado en instaladores entonces van a poder instalar sin problema pero es una versión antigua si alguien es curioso y comienza a revisar las versiones nuevas del ILWIS obviamente va a encontrar versiones que no tienen nada que ver con la versión que yo les he mandado ¿por qué? ocurre que el ILWIS ha liberado su licencia o sea ya no tiene licencia ese ese código que ustedes requieren colocar en el ILWIS antiguo digamos el que yo les he mandado para instalarse eso ya no se requiere porque el ILWIS ha sido liberado pero ha habido un problemita habían tenían subrutinas en el ILWIS que tenían derechos de autor entonces como han liberado no los han podido incorporar entonces el viejo ILWIS tiene algunas subrutinitas que son que no han sido incorporados en el nuevo ILWIS entonces es por eso que yo todavía uso el viejo ILWIS y no y en realidad no me he metido a utilizar el ILWIS nuevo porque siempre cuando liberan tienen una versión nueva han retirado sus rutinas todavía es medio inestable aunque ahora ya debe estar bastante bien sin embargo como ya trabajamos con ARGIS como que no le hemos dado más no le hemos dado más tiempo digamos al ILWIS entonces ese es el asunto si ustedes bajan quieren utilizar una versión mucho más reciente del ILWIS ahí no requiere de de licencia está liberado pero es distinto es muy diferente a lo que yo les he a lo que yo les he presentado y que el instalador de lo que yo les he presentado es lo que les he mandado el ARGIS también es antiguo por si acaso las primeras versiones se llamaban ni siquiera se llamaba ARGIS se llamaba ARGIS y recuerdo que hemos abandonado el ARGIS en la versión 3.5 pero era realmente molestosa de utilizar la evolución que ha habido hasta la versión que estamos utilizando el ARGIS 17 que ya ni siquiera se llama ARGIS es realmente espectacular la diferencia bueno en fin eso está bien como como información y nos abocaremos a lo que ahora plantea nuestra práctica número 4 que ya les he dicho su énfasis es buscar que realmente fijen la diferencia entre un PESAT y unas un sistema de coordenadas en PESAT y otro en BW bueno vamos a partir en realidad vamos a partir de esto y vamos a hacer una ensalada de cosas vamos a hacer una manipulación de software etcétera y que obviamente nos va a dar firmeza en el uso de este tipo de herramientas vamos a partir en Google Earth y vamos a digitalizar el campus universitario de la UMS de la Jordán ya vamos a partir por eso entonces nos vamos a ir la primera herramientita que vamos a utilizar va a ser el famoso Google Earth es una herramienta que obviamente ustedes ya han debido vienen utilizando muy difundida tal vez algo que es importante destacar es que acá por ejemplo estamos si ustedes observan en la parte baja cualquier lugar está siendo mostrado sus coordenadas en UTM en este momento y además nos muestra en qué zona estamos fíjense si nosotros venimos acá a Bolivia yo siempre lo retiro esto a los bordes no me gusta mucho tener los bordes pero ahí está Bolivia no es verdad tenemos indudablemente en cualquier lugar que nos ubiquemos tenemos las coordenadas en X y Y y además tenemos la zona ¿no? en esta zona de La Paz estamos en 19K si nos desplazamos hacia Cochabamba 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 está aquí está el valle central y el valle bajo aquí está el valle alto o sea todo lo que es Crisa Arani ¿no? Punata ahí está la angostura eso que conocemos como el valle bajo y aquí perdón el valle alto y aquí está el valle central lo que es Cochabamba y el valle alto lo que es Quillacoyo Vintus Cipe Cipe etc ¿no? en fin pero lo que estaba queriendo destacar es que nos movemos acá en Cochabamba y estamos en zona 19K ¿no? si Sacaba está acercado está por aquí Sacaba está por acá y observen ustedes si nos movemos miren aquí las coordenadas si nos movemos de repente pasamos después de Sacaba pasamos a la zona 20K ahí está 20K y seguramente aquí venimos en 20K bueno ¿qué es importante de esto? que tenemos dos maneras de representación aquí ya debemos estar en 21K ¿verdad? y ahí nuestros coordenados en el Google Earth nosotros podemos manipular cosas en el dato obviamente es WGS84 ahí no hay duda el Google Earth no conoce al PSAT y no no le conoce pero el Google Earth trabaja si tú haces tools acá vienes a options tienes condiciones de pedirle en UTM las coordenadas en UTM o en GCS ambos obviamente en WGS84 si habilitamos decimal de gris y venimos acá le decimos aplicar y ok fíjense que todas las coordenadas están dadas en latitud longitud y obviamente están dadas en latitud longitud con el símbolo menos porque estamos en latitud sud y estamos en longitud oeste ¿no? la información cualquier cosa que hagamos aquí vamos a poder guardar en latitud longitud después vamos a les voy a mostrar cuando hagamos una digitalización acá que realmente estamos en latitud longitud nos vamos a eludir vamos a sin embargo vamos a colocar ahora en tools en options vamos a colocar en UTMs ¿ya? play y ok ¿sí? y en UTMs vamos a digitalizar lo que nos pide la práctica que es el borde de la UNS la UNS debe estar por acá ¿dónde está la UNS? aquí está la canchita de la UNS ¿verdad? venimos aquí y tenemos el campus de la UNS al final de la Jordán este es el punto de ingreso ¿ya? bien entonces en este momento les recuerdo nosotros vamos a digitalizar el campus todo esto ¿sí? y lo vamos a guardar solo que a pesar de que estamos trabajando en UTM aquí o estamos visualizando en UTM cuando guardemos eso se va a guardar en GCS en el en el Google Earth no se guarda en otra cosa que no sea GCS ¿ya? además en el vamos a guardar los regios es que todo lo que está en formato vector quiere decir puntos, líneas o polígonos vamos a poder guardar con georreferencia ¿a qué regio? ¿no? y estamos hablando con georreferencia felizmente ya saben qué es georreferencia y si estás guardando con georreferencia ¿y qué georreferencia va a tener lo que vayamos a guardar? va a tener GCS BWGS84 quiere decir coordenadas en latitud y longitud con datum BWGS84 ¿está bien? listo vale entonces vayamos a hacer la digitalización que estamos mencionando vamos a ver por dónde comenzamos yo pienso que podemos iniciar acá en la puerta de acceso de la Jordán y darnos la vuelta para eso vamos a pedirle insertar un polígono polígono o en cambio add polígono los dos caminos son exactamente lo mismo entonces vamos a ingresar add polígono aquí en mi en lo que se abre la ventanita que se abre es esta y aquí vamos a poner límite 1 y vamos a elegir la forma en la que vamos a el estilo color ¿sí? en líneas vamos a elegir que sea un amarillo para que se note acá y le vamos a pedir que como vamos a digitalizar un polígono que no no queremos el relleno ¿ya? por ahora no le pediremos que no ponga relleno y solo ponga o sea no lo no ponga acá un color al interior del polígono sino que nos muestre solamente la línea exterior del polígono entonces aquí en vez de fillet fillet es rellenar y outline la línea exterior vamos a pedirle solo el outline outline y que sea también amarillo listo ambas cosas ¿está bien? ahora cuando quieres comenzar con la digitalización no le des ok porque si le das ok fíjate ahorita yo tengo cuando vengo a la pantalla tengo ya esta cosita que es como el lápiz ya me permite digitalizar pero si yo le doy ok le vamos a dar ok ha pasado ese archivito acá pero cuando yo vengo aquí ya no tengo la posibilidad de digitalizar ya tengo la manito para moverme ¿cierto? entonces no le des ok que quiere decir que tienes que tener este en formato de edición entonces ¿cómo volvemos al formato de edición? estamos pisando en límite 1 botón derecho y le dices propiedades propiedades y listo estás de nuevo en la pantallita esta de edición donde habíamos editado el estilo color ¿no? entonces éstito lo hacemos a un lado nomás para hacer la digitalización ¿ya? nada de decirle ok porque si no va a desaparecer y no vamos a poder digitalizar bien nos venimos habíamos dicho que íbamos a comenzar acá en la puerta entonces obviamente esto ustedes pueden abrir más para que sea visible aquí está la acera el muro en realidad está acá entonces vamos a comenzar con el muro y ahí ustedes hacen la digitalización del nos vamos a mover con las flechitas del teclado y vamos trabajando ustedes lo van a hacer obviamente con calmita ampliando bastante ahí yo no sé creo que me he entrado a la a la a la acera ¿no? creo que estoy digitalizando la acera eso siempre se puede mover aquí estos puntitos se los puede mover ya digamos que esté esto medio así ya listo ¿sí? bueno lo que hay que hacer tal vez es ampliar ay esta cosa siempre ya y ver con un poquito más de certidumbre que es esto en realidad sí esto en realidad debería venir por acá no debería venir por aquí creo que estas son las señoras ahí que venden cositas ahí entonces el límite creo que más bien es por acá y modificamos eso ¿no? si quieres introducir un nodito más para que las cosas salgan con más precisión puedes introducir después de poner un puntito aquí o sea habilitar este nodo puedes incorporar un nodito aquí ahí ahí con botón izquierdo miren voy ahí he incorporado otro nodito ¿se fijan? entonces esos nodos que he incorporado me permiten obviamente dibujar con un poquito más de precisión esa curva ya entonces lo que la metodología como que ya está clarita y nosotros seguimos nomás en nuestra digitalización voy a dar puntos un poquito más más menos precisos ya porque eso ya ustedes lo hacen con más precisión y vamos a continuar me estoy moviendo con las flechitas veamos así más pequeño está bien está bien está bien entonces venimos por acá acá hay que venir hasta aquí y así sucesivamente aquí estamos ahí donde era la vieja biblioteca la biblioteca central que ahora creo que ya la han habilitado en otra cosa y aquí es la final de Calama aquí es donde venden los libritos donde hay la venta de libros y por ahí aquí aquí es la food no estoy seguro creo que un poquito te pasas hasta por acá y como que parece que es otro otras dependencias no sé creo que por acá es el restaurante universitario vamos a pensar que es así listo estos puntos están medio feos ya siempre si quieres introducir un punto extra tienes que nomás primero habilitar habilitar y después recién introducir habilitar hacia abajo entonces si quieres introducir aquí tienes que habilitar este y te introduces aquí está bien si quieres introducir aquí tienes que habilitar este introducir aquí si no haces eso se te va a hacer medio caos ya cuando estás queriendo hacer la edición ya estos arreglaremos así siempre vas a poder si tú estás contento con eso siempre al salir de la edición ok no como que ese es la el límite de la UMS pero si todavía hay algo que no te gusta que consideras que hay que editar por ejemplo aquí aquí esto está impreciso entonces lo que puedes hacer es botón derecho vuelves a este properties y ya estás de nuevo listo para editar aquí aquí quien sabe necesitamos un puntito más vamos a habilitar este y vamos a introducir ese puntito más de nuevo se nos está viendo las cosas aquí así más bien este hay que habilitar este hay que habilitar introducir el punto aquí listo así porque si estás digamos habilitado aquí y quieres introducir un punto aquí se te va se te va a desarmar todo entonces ahí arreglamos un poco arreglamos eso y esto ya está como que bien listo entonces entonces le pondremos un grosorcito mayor y ok ya está nuestro límite del homo si ahora que nos pide la práctica nos pide que guardemos esto en formato KML pero siempre que vas a guardar la pregunta es dónde voy a guardar no si tengo si quiero guardar mi platita en la casa tengo que ver dónde voy a guardar entonces aquí también vamos a ver estoy diciendo guardar a dónde voy a guardar un trabajo ordenado siempre se pregunta dónde voy a guardar entonces dónde vamos a guardar obviamente nos tenemos que hacer otra carpetita no es poner donde sea las cosas no no debes poner donde sea donde sea es después no no puedes encontrar entonces vamos a crearnos así que como habíamos creado el issue 3 madruga 21 nos vamos a crear el issue el issue el issue 4 madruga 21 ahí estaba carpetita entonces en esa cajita es donde vamos a guardar nuestros archivos no así como teníamos el issue 3 y se generó una cantidad de archivos que ni siquiera nos hemos dado cuenta no es por eso que siempre escogemos una cajita para que todo esté ahí y no esté donde sea entonces acá es donde vamos a guardar ese archivo que es el límite de la UNS entonces vienes aquí límite de la UNS haces botón derecho y le dices save place us save place us y aquí nos dirigimos a nuestra cajita es el issue el issue el issue el issue 4 k ahora vean algo interesante siempre que vamos a guardar un vector k del argiz siempre va a ir eso en formato k m z o k ml si cuáles ambos son archivos el k m z y el k ml ambos son archivos típicos del google r la diferencia es que el k m z es un formato comprimido y el k ml es un formato no comprimido ya a veces uno tiene problemitas con los formatos comprimidos entonces yo prefiero siempre guardarlo como k ml entonces nuestro límite va a recibir la extensión .km lo guardamos jóvenes guardamos y ese archivito ya está en el issue 4 madruga límite 1 k en el ese ya es un archivo guardado en mi disco dur ahora vean ustedes si yo retiro este archivo de acá vamos a retirar borrar si no se se ha borrado de acá de la de la nube donde se guardan los archivos de google air pero no se ha borrado de mi archivo en mi computadora en mi disco dur verdad ahora como es un archivo el límite es un es un archivo de google air si yo a ese archivo le doy doble clic él va a ir directamente a ser abierto por google air vamos a ver lo vamos inclusive cerrar google air y vamos acá a este archivito le vamos a dar doble clic donde se va a abrir obviamente se va a abrir en el google air vean usted ahí está nuestro límite uns el archivito en km l listo ahora que vamos a hacer hay una pregunta listo en km l quieres salvar o sea quieres salvar aquí en la nube del google air no dice que no porque vamos a salvar si lo tengo acá no bien ahora la nos pide nos pide guardar el en kml ya lo hemos hecho estas dos cosas ya están resueltas con argis leer el polígono generado esto vamos a hacer ahora ya entonces nos vamos a nuestro viejo argis estamos abriendo un cachito se está abriendo en mi otra pantalla entonces hay que tener un poquitín de paciencia listo jóvenes ya está abierto ahora no podemos incorporar ese archivo desde acá porque porque aquí agregamos archivos agregamos capas que están en formato argis obviamente o sea que si es un si es un shape tranquilamente vamos a agregar desde aquí si es un grid o es un tif tranquilamente vamos a agregar desde aquí porque esos archivos los reconoce argis pero los kml no entonces lo que tenemos que hacer es hacer la conversión e importar a este ambiente lo que hemos producido con el googleer entonces venimos acá a search y le vamos a decir from from kml y nos dice kml to layer conversion ¿no? entonces venimos acá nos sale esta pantalla input kml y file obviamente vamos a ir a buscar nuestra carpeta de trabajo que es el issue 4 este y ahí está nuestro kml le decimos abrir nuestro kml ha sido abierto en output location da una localización por defecto pero nosotros le vamos a pedir que grabe no más ahí en nuestra carpeta de trabajo que es la malillo 4 y output location aquí me está pidiendo la localización de la salida no me está pidiendo el nombre ya por eso es que voy a subir uno y aquí le vamos a dar la el issue 4 no me está pidiendo el nombre del archivo sino me está pidiendo la localización y la localización es en el issue 4 madruga o sea aquí no le puedo dar doble clic me voy a que le estamos dando la localización listo y el nombre él está dando límite oms solo que este límite oms ya no va a ser kml va a ser shape está bien porque lo estamos importando del kml que es este le decimos ok y nos aparece fíjense acá abajo está haciendo la conversión y ahí está nuestro polígono en realidad no se lo está viendo bien vamos a decir que lo queremos ver con lo de elegido aquí con negro el negro es feo le vamos a pedir un verde y al fil también como es un polígono le vamos a pedir verde ahí está el límite de la oms en polígono polígono la 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 práctica nos pide que este polígono ah una cosa primero una cosa primero este esto acá yo les he dicho que está georreferenciado ¿verdad? está georreferenciado es más si yo mirase acá una imagen satélite de fondo esto debería coincidir este límite porque tiene sus coordenadas aquí están sus coordenadas por cierto ¿en qué coordenadas está esto? ¿en qué sistema de coordenadas está esto? esa es la pregunta ¿en GCS? en GCS ¿no? en GCS BW GS 84 ¿ya? en GCS ¿qué es GCS? es el Global Coordinating System ¿ya? esto está en GCS está en latitud longitud a pesar de que cuando estábamos operando en el Google Earth lo pusimos en UTM ¿no es verdad? y estábamos mirando en UTM pero el 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 Google Earth no exporta nada en UTM exporta siempre en GCS tanto así que apenas hemos importado nuestro KML fíjense aquí está en decimal de gris si yo hago aquí un clic derecho y le pido Data Frame Properties o sea las propiedades de la pantalla miramos y no sé si ustedes notan pero yo estoy viendo que está manchadito el GCS BW GS 84 que es el sistema de coordenadas que tenemos está manchadito tenue ¿si? entonces esto y además aquí está claro está claro que además si miramos aquí en las propiedades del propio archivo en propiedades del polígono en source me dice que su sistema de coordenadas es el geográfico y está en GCS BW GS 84 eso ¿por qué? porque ha venido con sus coordenadas desde el alerta y esas coordenadas son tan buenas o sea esto está georeferenciado que si yo traigo una imagen satélite aquí mi límite de la UNS tiene que casar exactamente con la UNS a ver vamos a hacer vamos a hacer una prueba de eso ¿ya? Pechitos aquí le vamos a poner solo el íntice de afuera lo pondremos en amarillo grueso para anotarlo ahí está ¿no? ahora le vamos a poner una imagen de fondo en el en en argis se puede poner una imagen de fondo de manera directa acá en este masito puedes hacer aquí y decirle ad base map solo que tu conexión a internet tiene que ser buena y antes de poner el ad base map tienes que tener algo acá en la pantalla georeferenciado y es mejor que esté georeferenciado en gcs ¿ya? en gcs ¿por qué? porque estos mapas globales de todo el mundo porque cuando pongamos este ad base map vamos a poner un mapa que es de toda la tierra ¿no? o sea en cualquier lo que quiero decir es que en cualquier lugar que tú estés si estás en la China y pones ad base map va a salir ese sector de la China que estás queriendo representar ¿no? entonces puedes representar cualquier parte de la superficie terrestre entonces vamos a ir ad base map repito tienes que tener buena conexión de internet y elegir cuál es la imagen de fondo que quieres colocar vamos a poner una imagen satélite o podríamos poner de calles ¿verdad? pongamos esta imagen le decimos agregar dependiendo de tu conexión de internet eso podrá ser más o menos lento fíjense el globito está girando acá lo que significa que está operando y ahí tienen ustedes la imagen de la UNUS y nuestro nuestro contorno como era de esperar tiene que coincidir ¿verdad? lo malo es que hacer manipulaciones acá se pone medio lento fíjense acabo de mover un poquito ¿no? y esto va a tardar en moverse ¿no? no va a reaccionar muy rápido obviamente que si tienes una conexión de internet espectacular la cosa va a funcionar pero yo he querido hacer un simple movimiento de esto y no no funciona ¿no? entonces mejor por ahora vamos a retirar nuestro base map remove ¿ya? y vamos a continuar nuestro trabajito con este bichito nomás medio que no le ha gustado creo a veces a veces tiene esos problemas de no de no reaccionar se cuelga se ha colgado ¿no? entonces en esas ocasiones podemos como que limpiar o cerrar el argiz y abrir de nuevo o se desiste en irse entonces cerraremos y abrimos nuevamente nuestro parís bien entonces estábamos en nuestra carpeta de trabajo el issue el issue ¿quién? el issue 4 ¿no? aquí está el issue 4 el estamos con el límite no está en formato shape por si acaso ¿ya? puede ser que aquí dentro es markets eso ¿por qué? porque viene de viene de un de una conversión de archivo ¿no? lo podemos poner en formato shape riguroso manchando límite un botón derecho y decirle data 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 al polígono ya al polígono o sea he manchado el polígono botón derecho data y export data y me dice all features le decimos que sí y nos vamos a ir a nuestro proyecto que es a nuestra carpeta más bien a nuestra carpeta aquí y aquí lo vamos a guardar como límite límite barra baja u barra baja y para que esté claro vamos a poner que está en gss ya gss en w por si acaso gss w le decimos salvar ok quieres traer tu mapa aquí a la pantalla le diremos que sí que lo traiga este está en formato shape este no vamos a despachar que se vaya a descansar este ya está en formato shape es un polígono estricto de rpg está bien vamos a hacer lo siguiente a ver continuaremos a leer que es transformar el polígono a un segmento de nombre un shape simplemente para hacer una manipulación que es posible en los sistemas de información geográfica siempre puede llevar de polígono a segmento ya y además de que lo vamos a leer en lo vamos a leer en ilwis y el ilwis nos va a leer con más facilidad un segmento ya entonces vamos a porque su punto de partida del ilwis es segmento entonces este nuestro polígono lo convertiremos a un segmento ya entonces vamos acá vamos a puede ser al al art toolbox o y aquí ir a conversion tools y aquí nos da la opción a ver a ver poligon to poligon to poliline poligon aquí buscaremos poligon 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 un cachito un momentito ya vamos a hacer una una verificacion cita por acá chau Gracias. Gracias. Ya jóvenes, aquí en el search he puesto Polygon2Line. Obviamente no estaba escribiendo Polygon bien, por eso es que aquí es con Y y en Polygon2Line, cuando ponemos en search Polygon2Line, nos aparece esta opción. Hagamos de nuevo, por si acaso estito el search, si en este momento lo cierro, el search va a desaparecer. No está acá. ¿Por qué no está aquí? Porque esta cosita no está echadita, este pincito está hacia abajo. Entonces, a ver, vamos a hacer todo lo que les estoy explicando. No está el search. ¿Y dónde está el search? Entonces, te vienes aquí a Windows y aquí está el search. ¿Está bien? Hasta acá. Entonces, es bueno siempre al search dejarlo aquí, porque eso se utiliza con frecuencia. Entonces, venimos aquí, search. ¿Ya? Ahora, para que no esté entrando acá cada vez, a este pincito lo vamos a hacer echar. Una vez que se echa, el search siempre está aquí presente. Entonces, es más fácil jalar. ¿Está bien? Ahora, estábamos... Ah, qué sé yo. Estamos en cualquier cosa. Y queríamos llevar un Polygon2Line. Eso queríamos hacer. Yo había escrito aquí con... No con Y. Entonces, le decimos que busque y recién nos va a encontrar. Y tenemos aquí el Polygon2Line. Ingresamos a la opción y nos dice, ingresa tu polígono. Aquí está. Límite. Es el ficho. Y acá lo vamos a convertir en el mismo... En la misma carpeta de trabajo. Que es esta. Vamos a colocar nuestro límite, pero en segmento. Límite. GCS. L línea. L. L. Límite. Barra. Baja. Línea. Ups. L. L. Baja. 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 Listo. Le decimos salvar y le decimos OK. Y nos está convirtiendo nuestro polígono a línea. Listo. Aquí está. Fíjense. Línea. Nuestra línea y nuestro polígono. bien, ahora que nos pide la práctica ya tenemos línea U en GCS ahora lo que nos está diciendo es que con la opción project de ARGIS cambiar el sistema de coordenadas del archivo UMSS al sistema UTM zona 19 PSAT 56 ¿está bien? o sea, ese archivo ese archivo que está en GCS nos está pidiendo que lo llevemos a UTM zona 19, pero PSAT 56 entonces, eso vamos a hacer le vamos a cambiar el sistema de coordenadas a esto ese cambio de coordenadas de un sistema a otro de objetos que están en ARGIS es algo típico es la herramienta para hacer esa transformación de coordenadas es espectacular en ARGIS en ILUIS no funciona bien esa transformación de coordenadas por eso lo estamos haciendo aquí entonces, nos vamos a ir a search y vamos a buscar ese el comando que nos permite hacer la transformación del sistema de coordenadas y vamos a usar el comando proyecto ¿ok? y acá vamos a buscar entre las opciones que tenemos el Project Data Management Project Data Management hacemos clic y vamos acá a meter a este límite en segmento entonces pueden una opción es pisar acá y jalar traer aquí a este a ese cajetín y me dice me dice mira estoy en GCS WGS84 sabemos que está en ese sistema de coordenadas entonces le vamos a pedir que nos lleve primero le vamos a dar un nombre al archivo ya entonces vamos a agarrar esto y le vamos a decir que se llame el límite en línea ¿no? pero que no sea en GCS sino que sea en UTM y en PW o en BESAT 56 eso es lo que nos está pidiendo ¿no? línea U quien sabe lo podemos poner así no más línea U PESAT 56 le decimos que queremos salvar eso y ahora aquí vamos a elegir el sistema de coordenadas el AUTO System Coordinating y aquí ya ustedes saben cómo crearse un un sistema de coordenadas que sea uno que utilizan con frecuencia si ya han creado en este caso yo ya tengo el sistema en este caso PESAT 56 UTM 19 sub porque este está en 19 sub y lo estamos llevando fíjense de GCS WGS 84 lo estamos llevando a PESAT 56 UTM 19 sub le decimos aceptar y ok está haciendo la proyección y por cierto al estar en un sistema de coordenadas distinto cae en otra parte bien vamos a parar por aquí tenemos todavía bastantes cositas con las cuales debemos trabajar en esta práctica y vamos a continuar el día el día lunes es día de día de dudas no entonces el lunes no vamos a continuar sino el miércoles vamos a continuar con esta práctica joven está bien dudas preguntas no hay todavía está todo claro voy a mirar acá listo algo has dicho joven pero no te he escuchado bien todo está claro perfecto andrés gracias entonces nos vemos jóvenes la próxima clase un gusto hasta luego que estén que estén son que no